Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente fue presentado el nuevo AT-01 de la escudería Alfa Tauri, el equipo Alfa Tauri Honda y bueno, como sabemos, hoy día fue la presentación del nuevo Monoplaza de la escudería hermana de Red Bull Racing y bueno, como sabemos, recordemos que anteriormente Alfa Tauri era Toro Rosso que bueno, como sabemos, Toro Rosso este año cambia su nombre por Alfa Tauri y ha presentado hoy, 14 de febrero, su nuevo Monoplaza y bueno, contará con los mismos pilotos del año pasado, el ruso Daniel Viat y el francés Pierre Gasly y bueno, además es el tercer auto de esta escudería con nuevo nombre que lleva motor Honda y ahora vamos a ver las imágenes, y ahora no, vamos a ver a continuación la información bueno, poco a poco se van mostrando todos los Monoplazas que van a conformar la parrilla de la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 y este viernes por la noche ha sido el turno de la escudería Alfa Tauri que ha aprovechado la ocasión para hacer un vistoso acto en el Hangar 8 que es propiedad de la empresa Red Bull bueno, el evento ha mostrado el que va a ser el auto que van a pilotar los ya mencionados los ya mencionados el ruso Daniel Viat y el francés Pierre Gasly que fue dirigido por el ex piloto de Red Bull y persona vinculada desde su retirada a la Fórmula 1 Red Bull el británico David Kulhar y bueno, Viat y Gasly también han asistido personalmente al evento y fueron los encargados de levantar la manta para mostrar el último proyecto de la fábrica de Fines al Mundo bueno, la presentación no se limitaba únicamente a enseñar el nuevo automóvil sino que ha sido la presentación en sociedad de lo que significa Alfa Tauri toda una marca en realidad, antes de poder ver el automóvil el equipo ha preparado una pasarela de moda para mostrar toda la línea ropa del equipo para que tanto los asistentes como los mismos espectadores pudieran ver lo que podría ofrecer Alfa Tauri bueno, no ha sido hasta los últimos momentos y tras un juego de luces y sonidos que se ha dejado ver el AT-01 que ha diseñado Alfa Tauri en su fábrica en Fansa se trata de un auto que quiere recuperar el terreno perdido en 2019 para tratar de asomarse a las posiciones alrededor del top 5 los colores que van a abanderar a la escudería italiana con domicilio en Fansa son el azul oscuro y el blanco como es habitual a lo largo de esta ronda de presentaciones la línea continuista es la nota dominante del nuevo automóvil y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao